Ay, nueva vida, nuevas fantasías. No entiendo por qué no me quisieron como oso. Se suponía que era buena, pero ok. Me voy a subir y voy a esperar que termine el vuelo infiernal. Ay, ¿qué hago? Voy a primera clase, es que preciso siempre a primera clase. ¿Eso es primera clase? Sí, es primera clase. ¿Dónde está primera clase, verdad? ¿Dónde está primera clase? Ay, ¿dónde está primera clase? ¿Esto es primera clase? No, esto no es primera clase. ¿Esto qué es? Esto no sé qué es. Y no sé qué es esto. Ay, es todo raro. Ay, no sé, esto no es primera clase. Voy a cerrarlo. Ninguno puede pasar. Listo. Lo... Ay, ay, no uso como yo. Este sí lo voy a dejar pasar. Pase. Cierro. ¿Hay alguien más que quiera pasar? Creo que no. Voy a abrir para todo tipo de personas y vamos a ir a primera clase, ¿no? Pero espero ir a primera clase y no a cualquier lugar. A ver. Creo que tengo que ir a primera clase. Creo que tengo que ir a primera clase y acá no es. A ver, ¿dónde es primera clase? Por acá debe ser primera clase, ¿no? ¿Esto es primera clase o qué? ¿Esto qué? No sé qué es esto. Acá es para equiparse y no tengo ganas de equiparme en el avión. Ay, ¿dónde está la primera clase? Toca abrir acá, ¿no? Para entrar a primera clase. Entré. Ay, acá es primera clase. Uh. Acá voy bien. Sí, esta es comodidad. Wow. Ay, qué comodidad, por favor. Ok. Subiré un poco la música. Ok, ya está. Ya escuché música. Creo que ya terminamos el vuelo. O qué sé yo. Ay, me quedé encerrada. Me quedé encerrada, me quedé encerrada. Me quedé encerrada. Me quedé encerrada. Me quedé encerrada. ¿Quién me abre? Ah. Abran. Abran. Que me desespero. Que me desespero. Que me desespero. No me desespero. No me desespero. Ok. Ahí sí. Ok. Vamos a abrir todo para que todo tipo de persona pueda entrar acá. Pero ok. Lo vamos a dejar acá porque nadie más va a entrar. Nadie más, nadie más va a entrar. Ok. Las estrellas. Las estrellas. Las estrellas. Se consiguen. vuelo